Dios es capaz de hacer lo que prometió querer Dios es capaz de hacer lo que prometió querer Dios es capaz de hacer lo que prometió querer Dios es capaz de hacer lo que prometió querer Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que el Dios quiere Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que el Dios quiere es capaz es capaz Dios es capaz de hacer lo que prometió querer Dios es capaz de hacer lo que prometió querer Dios es capaz de hacer lo que prometió querer Dios es capaz de hacer lo que prometió querer Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que el Dios quiere Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz de hacer lo que el Dios quiere y es capaz es capaz de hacer lo que el Dios quiere es capaz Eres capaz, eres capaz mi amor Eres, eres, no sabes que jamás mirar Eres, eres, no sabes que jamás mirar Dios, eres capaz Señor, Dios es capaz, eres capaz mío Dios es capaz, eres capaz Señor, Dios es capaz, eres capaz Dios es capaz de hacer todo lo que prometió que haría Cántalo conmigo Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de ser lo que vino que al día. Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de ser lo que vino que al día. Es capaz, es capaz, es capaz, es capaz, es capaz. Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz. Dios es capaz Él es capaz Él es capaz Recuerda eso que Dios es capaz Dios es capaz Dios es capaz Cuando salga por esa puerta Dios es capaz Cuando está en tu trabajo Dios es capaz Cuando está en tu casa Dios es capaz Dios le bendiga hermano